¡Suscríbete! Vamos a sentarnos al centro de nuestro mat. Voy a comentarte rápidamente en qué consiste este biotipo. El biotipo Pita es un biotipo que está gobernado por los elementos fuego y agua. Este temperamento, esta energía, recuerda que los tres doshas viven dentro de nosotros y tenemos uno más predominante. Por cierto, si no has hecho el test en donde les comparto para que descubras cuál es tu biotipo, en la caja de este video y también del anterior, dedicado a Bata, puedes realizarlo. Es un test muy sencillo para darte cuenta cuál es tu biotipo según el Ayurveda. Las personas con este biotipo generalmente son personas de mucha decisión, son personas que llevan a cabo proyectos, son emprendedoras, son muy alegres. Son personas que tienden a terminar lo que se proponen, pero al mismo tiempo este Pita desequilibrado tiende a llevar a estas personas a cuadros de ira o de enojo muy fuertes. Es por eso que este biotipo está gobernado por el elemento fuego y si bien el fuego es creación, debemos aprender a controlarlo justamente para no quemarnos. Vamos a comenzar con esta clase que va a ser muy relajada. Te pido muchísimo que te concentres en la respiración, que respires muy profundo y que exhales de forma lenta. Y esto es porque necesitamos equilibrar esta energía. Pita está dotado de muchísima energía y para equilibrarlo necesitamos relajar mucho. Vamos a comenzar. Puedes sentarte en un medioloto o su casa en la postura fácil. Vamos a utilizar también un bolster, si es que cuentas con él. Si no cuentas con este tipo de material, puedes sustituirlo por tus bloques o bien por alguna serie de almohadas o mantas. Vamos a comenzar. Coloca tus manos sobre tus piernas, cierra tus ojos. Inhalo. Exhalo. Me doy el tiempo de llenarme de aire. Inhalo. Y voy exhalando lentamente. Inhalo. Exhalo. Vas a llevar ambas manos al mudra, ángel y mudra. Diríjelas hacia tu corazón. Puedes repetir después de mí o mentalmente. Inhalo. Soy principio de creación y transformación. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Soy creación y transformación constante dejando atrás resultados. Inhalo. 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 Exhalo. Inhalo. 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 Abre tus ojos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vas a colocar tu bolster a lo largo del mat. Si tienes mantas, si tienes igual cojines, de la misma forma. Y si estás utilizando tus bloques, coloca uno de forma horizontal y otro de forma vertical. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con Shavasana. Voy bajando completamente la parte superior de mi cuerpo. Extiendo mis piernas. Abro ligeramente e igualmente mis brazos. Me voy a tomar aquí cinco respiraciones. Abriendo el pecho. Dos. Tres. Tres. Lleva tu mano izquierda hacia tu corazón y tu mano derecha hacia tu estómago Haciendo esa conexión Y ahora junto a las plantas de mis pies Siente tus rodillas relajadas Regreso mis manos hacia los costados Cierro mis rodillas Y ahora me voy a levantar Seguimos con la misma posición en el bolster Nos colocamos en cuatro puntos Voy a descender Me voy a colocar encima Extiendo mis piernas Y coloca tus manos completamente en el tapete Y subimos a una cobra Piernas relajadas Tus brazos también están relajados Y tu columna larga Tres respiraciones aquí Excelente Voy bajando en mi exhalación Y ahora voy a tomarme Por mis empeines Y elevo Envanurasana Cinco respiraciones aquí Excelente Voy bajando Nuevamente Piernas largas Subo en una cobra Y ahora extiende tus piernas Hacia Perro mirando hacia arriba Es decir Despego rodillas Y con la ayuda del bolster Expando más Mi pecho Mi columna Lo más lento Lo más lento que puedas respirar Lo más relajado Para equilibrar este fuego Pita Bajo Voy hacia atrás Abro rodillas Lleva la pelvis Hacia atrás Coloca tu frente En el bolster Brazos atrás Extiende nuevamente Los brazos Subo Luego Cierra tu compás Dejamos A un lado El bolster O lo que estés Utilizando Nos colocamos En cuatro puntos Mira Al frente Voy a llevar Mi pierna derecha Hacia atrás Posteriormente Mi pierna Izquierda A una plancha Bajo rodilla Derecha Bajo rodilla Izquierda Vale Vamos a comenzar Van a hacer cinco Por lado Muy consciente De tu respiración Inhalo Subo Exhalo Bajo Uno Inhalo Subo Exhalo Bajo Dos Inhalo Subo Exhalo Bajo Tres Inhalo Subo Exhalo Bajo Bajo Cuatro Última Extiendo Flexiono Y bajo Excelente Meto deditos A mis pies Voy hacia atrás Brazos largos Tómate de tus codos Ahora Mirada Hacia tus pies Voy al frente Nuevamente Repetimos ahora Lado izquierdo Cuatro puntos Extiendo mi pierna izquierda Derecha Bajo rodillas Va uno Inhalo Exhalo Dos Inhalo Exhalo Tres Inhalo Exhalo Cuatro Inhalo Exhalo Cinco Excelente Nuevamente Meto deditos Camino hacia atrás Con mis manos Pies bien plantados En el tapete Brazos largos Y posteriormente Me tomo por mis codos Mirada A la tierra Excelente Regreso Nuevamente Manos Al tapete Cuatro puntos Llevo la pelvis Hacia atrás Despego rodillas Las dirijo Al pecho Y voy subiendo Despacio Para equilibrar Pita Lo que menos queremos Es crear calor ¿Vale? Entonces Despacio Movimientos muy relajados Una respiración Una respiración más Voy bajando mis rodillas Despacio Con mucho control De mi exhalación Alargando esa exhalación Bajo mi pecho ahora Codos hacia adentro Bajo el pecho Bajo el pecho Que tu pecho Llega completamente Al tapete Subo Nuevamente Pelvis hacia atrás Y regreso Y regreso a V invertida De forma suave Repetimos cuatro veces más Voy bajando despacio En mi exhalación Que alcance esa exhalación Bajo mi pecho Subo 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 Pelvis hacia atrás Arriba Uda invertida Vamos con la tercera Voy bajando Despacio Bajo mi pecho Arriba Pelvis hacia atrás Uda invertida Nuevamente Bajo 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 mi pecho Arriba Pelvis atrás Y subo Coloca tu postura V invertida Un par de respiraciones Aquí Camino al centro De mi tapete Llevo manos Cerca de mis pies Y la parte superior Del cuerpo Relajada Como si fueras Un trapito Tómate de tus codos Suelta tus codos Y voy subiendo despacio Lo último que sube Recuerda Es la cabeza Despacio Y bajo Pulgares Hacia tu corazón Caminamos al frente De nuestro tapete Inhalo Y voy bajando En mi exhalación Manos al tapete Llevo ambas piernas Hacia atrás Para entrar A V invertida Coloco nuevamente Mi postura Voy bajando Mis rodillas Y voy a entrar A una cobra Subo Tres respiraciones Aquí Recuerda Tus codos Van hacia adentro En mi siguiente exhalación Llevo la pelvis Hacia atrás Balasana En esta ocasión Sin pegar La frente En el mat Simplemente Tu coronilla Diríjela Al frente En mi siguiente inhalación Me lleno de aire Voy viajando Hacia otra cobra Tres respiraciones Atrás Atrás Balasana Última vez Viajo A una cobra Poco a poco Voy descendiendo Bajo el pecho Y ahora Voy a extender Mis brazos Y voy a elevar Nuevamente una cobra Pero es una cobra Más amplia Brazos extendidos Tres respiraciones Aquí Voy bajando Excelente Ahora Da un pasito Hacia atrás Y elevo Nuevamente Aquí voy a dejar Mis codos Semiflexionados Y nuevamente Subo En postura de cobra Voy bajando Voy bajando Y nuevamente Manos al frente Y extiendo Extiendo En mi siguiente exhalación Voy bajando Coloca tus manos A la altura De tus costillas Y lleva tu frente En contacto Con la tierra En mi siguiente inhalación Voy hacia atrás Voy caminando Con mis manos Hacia atrás Me coloco en cuclillas Nuevamente Abrazo Tres respiraciones Aquí Excelente Regreso manos Y nuevamente Vamos a utilizar El bolster O lo que estés utilizando Ya sea mantas Sean cojines Voy a colocarlo A lo ancho Del tapete Me voy a sentar Y me voy a acostar Vamos a entrar A la postura De Viparita Karani Pero con ayuda Del bolster Es una clase Muy muy relajada Para equilibrar Nuestro elemento fuego Para todos aquellos Que somos pita Extiendo mis piernas Asegúrate Que tu pelvis Esté cómoda Es muy muy importante Piernas largas Brazos Extendidos A los lados Me tomo aquí Tres respiraciones Excelente En mi siguiente inhalación Llevo rodillas A mi pecho Tus pies están en flex Y ahora voy hacia atrás Extendiendo todas mis piernas Y vas a tomar Los deditos De tus pies Vamos a ir aquí Jugando un poquito Con la flexibilidad Puede ser Que separes la cabeza Del piso Y extiendas Como si quisieras Jalar Tus pies Llevarlos Hacia atrás Y extiende tus brazos En mi siguiente inhalación Regreso Viparita Karani Tres respiraciones Aquí Nuevamente rodillas Al pecho Pies atrás Y ahora con la ayuda De tus manos Voy atrás A la postura De Halasana Tres respiraciones Aquí Regreso Flexiono rodillas Y nuevamente Piernas largas Extiendo Nuevamente Flexiono rodillas Voy hacia atrás Opción número uno Quedarme en la postura De Halasana Opción número dos Derivar a Karna Pidasana Me puedo quedar aquí O bien Flexionar Una rodilla Flexiono la otra Excelente Regreso Exhalo Nuevamente Piernas largas Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Nuevamente Llevo rodillas Al pecho Pies atrás Me tomo de los deditos Extiendo Jalo los dedos De mis pies Subo Y voy bajando Regreso Piernas largas Bajo Y ahora Nos vamos a incorporar Nos sentamos nuevamente En nuestro bolster Voy a despegar los pies Vas a tomar Por detrás de tus rodillas Tres respiraciones Aquí Controlando muy bien En tu centro Recuerda que no me estoy cargando Es simplemente una referencia Excelente Bajo Me tomo por los codos Espalda larga Nuevamente Ahora voy a estirar Las piernas Para entrar a la postura De Navasana Piernas largas Bajo Me abrazo Me abrazo Nuevamente Nuevamente Voy extendiendo Te vas tomando De los deditos De tus pies Voy extendiendo Flexiono Y bajo Nuevamente Nuevamente Me tomo Por los codos Abre tus ojos Nuevamente Nos acostamos En el bolster Para terminar La sesión Voy relajando Desde los deditos De mis pies Hasta mi coronilla Música Música Recuerda que puedes quedarte en esta postura el tiempo que tú consideres necesario. Música 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 Muchísimas gracias por ver este video. También te invito a que consultes la información de mi próximo taller en línea. Toda la información la vas a poder encontrar en el link que te voy a dejar abajo en la descripción. Muchísimas gracias nuevamente y recuerda dar sin condición y recibir con agradecimiento. Namasté. Música